¿Qué es el impuesto de IVA? Buen día, estimados alumnos. El día de hoy vamos a hablar sobre el impuesto de IVA. ¿En qué consiste el impuesto de IVA? Pues el impuesto de IVA es el valor agregado a las ventas y este impuesto es de carácter nacional dentro de todo el territorio de Colombia. Es de naturaleza indirecta, instantáneo y que se aplica a diferentes etapas de una transacción, bien sea por servicios, por bienes, por importación o comercialización. ¿Cuáles son los elementos del IVA? Pues tenemos el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, la base grabable y la tarifa. El sujeto activo, ¿cuál es el sujeto activo? Pues es aquel que tiene la facultad de exigir el pago del impuesto en el cumplimiento de las obligaciones inherentes al mismo. El sujeto pasivo, pues son todas aquellas personas jurídicas, ¿cierto?, que se encargan de obtener esa obligación para pagársela a quién? A la DIAN, ¿cierto? De acuerdo a un periodo de pago. Entonces, ¿de qué depende? Pues de la empresa, ¿cierto? De sus ingresos, de su patrimonio y por lo general, pues la periodosidad del pago pues es bimestral o cuatrimestral. Anteriormente teníamos la anual, pero la reforma tributaria 18 y 19, pues, no la quitó y nos dejó solamente bimestral y cuatrimestral. ¿Cuál será el hecho generador? Pues son aquellas situaciones previstas en la ley que al realizar le generan el impuesto. ¿Cuál será la base grabable? Es la cuantificación económica del hecho generador. Y la tarifa, pues es la tarifa general que nos impone la reforma tributaria. En este caso nos impuso para estos años, pensaría yo que para este año, una tarifa del 19%, que es la tarifa general, y una tarifa diferencial del 5%, para productos de canasta familiar o para productos de temas del agro, materia prima y en sí. ¿Cuáles son las obligaciones del sujeto pasivo? Bueno, pues tenemos una obligación, cuando está, digamos, obligado a facturar con IVA, pues es perteneciente al régimen común. Este, pues, debe estar inscrito en el RUT y actualizar su RUT cada vez, cada año, o cada vez que lo necesite. Tenemos que indicar también nuestro nombre, la razón social, tenemos que facturar con IVA, teniendo en cuenta, pues, los requisitos de facturación. ¿Cuáles son las consecuencias de no cumplir? Pues vamos a tener unas sanciones monetarias, vamos a tener una sanción de cláusula del negocio, nos van a cerrar el negocio. Muchas veces hay un embargo, si de pronto yo tengo desconocimiento de la norma, pues no me aplica, porque el hecho de que no la conozca no quiere decir que no la deba cumplir. Y algunas responsabilidades tributarias, como pago de impuestos, de otros impuestos, al pertenecer al régimen común. Y, pues, sanciones y hasta de pronto, pues, podría entrar en temas más fuertes en cuanto al tema de ley, por ejemplo. ¿Qué es la causación del impuesto? Pues cuando yo voy a causar mi impuesto, en el momento de, por ejemplo, tener una transacción, bien sea de la compra de bienes muebles o la adquisición de un servicio, ¿cierto? También en la importación de los bienes. Cuando yo voy a importar una maquinaria, pues tengo que pagar un impuesto y tengo, en dado caso, que ese impuesto sea deducible o generado según la transacción que yo vaya a realizar. Y en temas, por ejemplo, de juego y azar. Bueno, chicos, recordemos que el tema de IVA, pues, es un tema amplio. Ya estaremos revisando en otra ocasión, pues, otro tema más importante del IVA que ya es, digamos, cuando yo genero una venta, cuando yo genero una compra y, pues, tener la oportunidad de que lo veamos. Muchas gracias.